... Bueno, buen día a todos ustedes, gracias por venir. Hoy es un día importante para nosotros, porque lo tenemos acá en Salto. Bienvenido, Luciano. Luciano Scatolini es el Secretario Territorial de Desarrollo de Hábitat. Lo cual, sobre esos 251 lotes que estamos trabajando, gran parte del mérito de eso, o casi todo el mérito es de él. Por eso, el convenio marco que vamos a firmar hoy, me parece que es demasiado importante, por eso lo hemos citado a todos ustedes. Así que gracias, Luciano, por venir. El que sabés de esto se hubo. Y te agradezco enormemente que estés en Salto. Bueno, buen día. Gracias por venir a los medios. Porque es importante, ¿no? A veces las cosas que hacemos no se conocen, y cuando no podemos, en la sociedad, las acciones y las decisiones que se toman del Estado, pareciera que no están sucediendo cosas buenas en la Argentina, a pesar de lo que estemos sufriendo todavía con la pandemia y con tanto dolor que ha generado y que todavía genera. Dos cosas. Por un lado, garantizarle, por esta gestión que hizo el Jurita y todo su equipo, que en las 256 lotes va a haber 256 viviendas. Eso es, primer, gracias. Esa es una inversión para que ustedes también tengan dimensión de lo que implica, superior a los 1.200 millones de pesos. Estamos hablando, no sé cuál es el presupuesto municipal. 1.100. Bueno, es un equivalente a un presupuesto municipal. Nosotros vamos a invertir acá en Salto para que dos cosas van a pasar ahí. Las familias que puedan acceder, porque tengan desde un salario mínimo vital y móvil ingreso, nosotros les vamos a dar, por este convenio que vamos a firmar de cogestión, un crédito de construcción hasta 4.300.000 pesos para que cada uno se haga dueño de su destino. Recibe el dinero, el municipio gestionó y les va a poder otorgar un lote con servicio. El municipio puede recuperar el costo de la tierra, porque eso fue una inversión que el municipio necesita después para reinvertir. Eso es una posibilidad que el municipio se guarda. Y nosotros le prestamos la plata a cada persona para que construya hasta 4.300.000 una vivienda que puede ser de hasta 65 metros cuadrados. O sea, hay distintos modelos que nosotros hemos elaborado, prototipos y demás. Y eso es todo muy rápido. Después va a haber familias, que nos contaba el Curita, que no tienen posibilidad porque son informales, que no tienen ingresos registrados. Lamentablemente en la Argentina todavía tenemos muchos trabajadores informales. Es otra deuda que tenemos, ¿no? Ir generando una economía más formal, una economía formal. Entonces estas familias van a recibir la posibilidad de acceder a una vivienda de casa propia. Esto es, el municipio nos va a tener que discriminar cuáles pueden pagar el crédito de 4 millones o el monto que puedan pagar. Y quienes no pueden pagar, un crédito formal como el que nosotros otorgamos y lo van a hacer por casa propia, por licitación. O sea, un barrio que una parte va a tener esa característica. Es muy importante, el crédito que damos nosotros es tasa cero. A pagar hasta 30 años, tasa de interés cero, no puede afectar más del 25% del salario de la persona, del grupo familiar. Y entonces lo que le ordenan los años de pago es el ingreso de esa persona. La otra es que cuando nos juntábamos el otro día, también el curita nos planteaba que hay sindicatos que tienen tierras en distintos lugares y la idea era que el sindicato le pudiera otorgar un lote a los afiliados. Entonces nosotros le dijimos, bueno, al lote que el sindicato puede otorgar, nosotros le vamos a facilitar un crédito para que esa familia construya en esta construcción. ¡Gracias!